...entrar ahí en el estudio, compartir... Digamos, con Walter una cosa muy, muy, muy especial, ¿no? Porque, digamos, yo pienso que poder volver a entrar a un estudio con él y después de tantos años y de todo lo que ha pasado, es muy movilizador. Él está intacto, está impecable, la magia, todo. Pero es una persona realmente fuera de serie. Y esto, no tengo por qué hablar bien de él si no quiero, pero realmente es una cosa que es, realmente fuera de serie. Aquel que llega a conocerlo es un tipo, esa es la palabra que lo define, ¿no? Fuera de serie. El lugar, digamos, que él me ha dado, cómo fue madurando la relación y cómo terminó esa relación en el sentido artístico, ¿no? De lo que hacíamos en el escenario, cómo siempre el respeto que hubo y siempre a favor de que esté mejor lo que hacíamos. Es decir, ha sido todo un proceso. Mismo él entregarse en esas primeras instancias, luego suelto cordero, atado a toda esta cuestión tecnológica y estar a favor y ponerlo mejor. Que él desconocía. Que él desconocía completamente y sacarlo de un lugar cómodo, como era el de él, tocando, ¿no es cierto? Es decir, realmente eso habla de la persona, ¿no? Sí, de la grandeza. De la grandeza que tiene ese espectáculo. Yo digo que es mi maestro de rock porque yo, digamos, si bien siempre escuché rock, no fui un gran ejecutante de rock durante muchos años por estudiar en una academia de jazz, etcétera, etcétera. Y menos el rock and roll de los redondos, digamos, ¿no es cierto? Así que obviamente fue el que me enseñó, no de manera de tomar una clase, ¿no? Sino de verlo, ¿no? En acción de esos recitales, viste, que eran tremendos, ¿no? De centro de exposiciones, huracanes. Es decir, tenerlo ahí al lado, yo laburando con él. Así que, digamos que todo el proceso ha sido tan impecable, tan genuino, ¿no? Y tan puro, si se quiere, que nunca me alcanzan las palabras para definirlo. Así que en esta vuelta a encontrarnos, viste, decir, bueno, vamos, viste. Y encima tener la posibilidad de producirlo, ¿entendés? Eso fue lo mejor, porque si bien en aquella época también lo producía, obviamente yo tenía prácticamente, estamos hablando de 20 años atrás, una experiencia que hoy no tengo, ¿entendés? Obviamente tenía ya experiencia con la cuestión tecnológica, que era lo que yo desarrollaba en ese momento. Hoy, después de 20 años de haber hecho tantos discos, imaginate. Así que, nada, el ponerle mi batería, el decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, toca así, toca así, probá esto, probá lo otro, el sonido. Viste, toda esa cosa de ese día, digamos, ¿no? Ya de movida, bueno. Ya le dije, venite a casa, nos vamos juntos. Un momento, viste, nos encontrábamos, nos fuimos, charlando 10 millones de cosas. Nos habíamos encontrado, por supuesto, en alguna otra, pero, digamos, en el laburo, ¿no? Decir, mirá, vamos a hacer este tema, ¿entendés? Así que, y aparte el resultado está buenísimo. Entonces, viste, la verdad que fue genial. Como puse ahí en su momento de Facebook, fue como volver el tiempo atrás, ¿no? Claro. Así que, no, fue muy emocionante. Y, bueno, nada, ahí quedó plasmado, por suerte. Ahí quedó. Y ellos trabajaron en un tema que va a ser parte de este nuevo disco. Exactamente, sí. Y ese tema en particular, ¿tiene que ver también con la impronta de los fundamentalistas, con este nuevo sonido que vienen teniendo, o es...? No, no, yo creo que justamente el valor, después esas cosas, viste, son... Sí, puede ser interpretaciones. Sí, lo que pasa es que yo creo que es muy fuerte la impronta, son... Claro. Imagínate que los juntás a ellos y nada, ya tienen una impronta propia que obviamente no son los fundamentalistas. Ahí está la gracia también. Obviamente hay una cuestión... Es una historia, todo. No, hay, claro, pero digo, hay una cuestión que tiene que ver con el arte de la producción, de llevar el disco hacia un lugar y ese tema obviamente acompaña ese camino, ¿no es cierto? Así que, digo, en ese sentido sí, pero después no es un tema, digamos, que podamos decir que se emparente con fundamentalistas, porque el sonido de ellos ya es muy marcado, y bueno... Bueno, va a ser un tema bien ricotero entonces. No sé si la palabra es... Mirá, va a ser un tema ricotero porque lo hicieron los ricoteros. Sí. Así que en ese sentido... Ahí tenés una pequeña definición. Y sí, es así. Ni más ni menos, uno le busca otro color y no... La última, el pequeño aporte de producción de mi parte, bueno, tiene también la pequeña parte ricotera. Así que digamos que sí, es un ciento por ciento. Sí, sí. Me imagino ahí a todos ansiosos esperando. Este nuevo disco que va a ser el cuarto del Indio. Sí. ¿Este fue el que más tardó en hacerse? No. ¿Cuál tardó más? El Tesoro. El Tesoro, el primero, claro. El primero tuvimos casi tres años. A durar un poquito. Mamina. Mamina. ¿Y este es un año y medio o casi un poquito más? Sí, sí. Lo que pasa es que este trabajo, a diferencia de los anteriores, tiene la particularidad que yo no pude aportar, digamos, el ciento por ciento de carga laboral, como hacían otros, por diferentes compromisos. Y entonces, bueno, como si yo no estoy, el disco no avanza. No hacemos sesión, digamos, si yo no voy. Bueno, tardó más en el tiempo, pero en realidad la cantidad de sesiones, digamos, no fueron tantas como en otros discos. Ajá, sí. Bueno, y es inminente la salida, ya surgieron 200 misiones de versiones por las redes sociales. Digo, las redes sociales está bueno, quizás también a vos te debe pasar que podés comunicar lo que vos tenés ganas, y la gente ahí también ves, digamos, esto que hablábamos del reconocimiento, del cariño y demás. Pero también tiene otro lado negativo, como esto de ya tirar hace, no sé cuánto, 15 días diferentes nombres de posibles nombres de disco. Y digo, también debe surgir para ustedes una duda, digo, ¿quién lo dice, no? Sí, bueno, eso siempre surge, porque la verdad que, digamos, yo desde siempre hemos, viste, ha sido el recelo este de... De tratar de guardarlos. De guardarlos, porque en realidad, vamos a suponer que, no sé, te podés deslizar de noche dentro del estudio, para decir, bueno, a ver, voy a ver cómo se llama el disco, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar siglas, ¿entendés? Etcétera, etcétera. Porque tenemos esa costumbre, yo tengo esa costumbre. Vos imaginate que vamos a arrancar el disco, ¿entendés? Yo agarro un cuaderno en blanco, digo, bueno, Indio, ¿cómo se va a llamar esto? ¿Cómo le ponemos? Por lo menos hasta por ahora. Bueno, vamos a llamarlo de tal manera. Y ahí van tres siglas. Ni los músicos, ni asistentes, ni quien entre, nunca va a saber cómo se llama. ¿Entendés? Entonces digo, eso uno lo hace por una cuestión también de folclore, ¿no? Está bueno este misterio. Claro, hay muchos artistas que dicen, empezamos a grabar el disco, se va a llamar tal y sale en tal momento. ¡Listo, ya está! No pasa nada, no es la muerte de nadie. ¿Entendés? Es tu historia, tu yeite. Claro, ¿entendés? Entonces siempre con, digamos esto, por supuesto, muchas cosas yo he aprendido con Redondo, ¿no? Y ellos siempre se manejaron de esa manera, a mí me encanta de esa manera. Ah, bueno. ¿Entendés? Entonces... Y aparte generó una expectativa aún mayor, porque están todos desesperados. Por eso. No solo por la salida, también por esto, digo, jugar con un posible nombre. Por eso, claro. Entonces, digo, esas cosas, digamos, según de donde lo mires, vos también lo podés tomar como una pavada. Pero, digamos, yo hace casi prácticamente dos años que sé cómo se llama el disco. O sea, no lo sabe nadie ni mi mujer. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Ya ni me pregunta porque sabe que no se lo voy a decir. No se lo voy a decir nada. ¿Entendés lo que te digo? Pobrecita. Claro, entonces, digamos, es eso y así millones de cosas, por supuesto, ¿no? Entonces después cuando surgen estas situaciones, decís, bueno, nada. Digamos, todo tiene su costado, como vos decías, ¿no es cierto? Entonces la red social hoy, digamos, tiene esto, ¿no? Que de repente, bueno, ya tuvimos la triste experiencia de Porco Rex. Claro. Que una semana antes que saliera estaba subido a internet. Eso, eso está. Ahí está la cuestión. Entonces, digamos, eso realmente fue una pavada, ¿entendés? Entonces, este, que, pero bueno, todo tiene su costado, ¿no? Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y hay que aprender a convivir con eso también, ¿no es cierto? Uno, digamos, siempre tiene, yo soy de la idea, ¿no? Bueno, nosotros obviamente, durante un año y medio podemos tener el control absolutamente de todo. Sí, después ya, a partir de un punto perdés el control. Cada otro momento. Porque o llevaste el disco a fabricar o fueron a la imprenta para fabricar las artes y etcétera. Que eso lleva tiempo. Entonces no lo podés hacer el día anterior a que salga el disco. Sí, claro. Entonces en ese momento, digamos. Entonces uno lo que pretende, a veces como con una ilusión, de que tenga, esas empresas tengan la misma responsabilidad, que a veces no son las empresas, es un empleado, ese... Claro, lo vio, le sacó una foto... Claro, ¿entendés? Entonces es muy difícil, realmente es muy difícil. Hoy vivimos los tiempos del todo ya, ¿entendés? No sé, vengo de la peluquería y suben una foto con el corte nuevo. ¿A quién carajo le interesa? ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Pero bueno, digo, es una necesidad de comunicación. Y aquel, digamos, que sube la primicia, a veces equivocado, a veces no. No, esto se llama así, que este, que lo otro. Pero bueno, es como, yo qué sé, como participando de algo o conseguí un tesoro, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo tengo, entonces digo, es muy difícil, ¿no? Has aprendido a soltar. Sí. Es para quien sepa leer. Claro, tal cual. Sí, yo, a ver, hace, no sé, por lo menos 15 días que ya manejábamos un nombre que todo indica que va a ser ese. De hecho, lo dijimos ayer. Sí. Pajaritos, bravos, muchachitos. Ajá. Y en un principio, yo tampoco lo quise poner. Y como que di pistas, porque a mí también me gusta entrar en ese juego de las redes sociales donde vos ponés, por ejemplo, quizás yo no había puesto el nombre completo, pero había puesto las iniciales, ¿no? De estas tres palabras. Y de ahí me empezaron a preguntar y surgieron y tiraban posibles nombres, cualquier cosa. Sí. Y está bueno entrar en esos juegos, a mí me divierte por ese lado. No, claro, eso es parte del juego, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a repetir, digamos, es muy difícil y de cualquier manera uno puede buscar al costado y decir, bueno, yo qué sé, digo, tampoco se necesita, pero de alguna manera también esto contribuye a publicitar. Ni hablar. No es cierto que, en este caso, no es necesario, digo, ¿no? Pero, digo, para, de repente, para otros proyectos, sí. No es el mejor ejemplo para publicitar, porque ya sabemos que van a ir todos corriendo cuando esté el disco y lo van a ir a comprar. Pero, digo, ese juego a mí me gusta jugarlo. ¿Entendés? De esa manera. Acá está la cuestión del tipo que, digamos, que impunemente tiene acceso a una información que sabe, que tiene un recelo, que este que el otro, y el tipo igual no le importa, le saca la foto y lo sube. Y, bueno, digamos, nos ha pasado siempre esto, digo, ha pasado con Porco Rex, nos ha pasado, por ejemplo, en el show de Tandil, en el show de Tandil, que arrancábamos con Juego de Tomate, ¿no? Que arrancábamos, ¿recordás ese show de Tandil? Sí, 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 con los dos covers y después por... Exactamente, con los dos covers, que una persona en el hotel, nada, era un periodista, ¿ok? Éramos nosotros. Sí. Nada, y el tipo no sé por qué se entera, no sé por qué se enteró. Claro, eso es lo peor. Pero, tres minutos antes de ir para el estadio, o sea, no, que se enteró cinco días antes, ¿no? Y el tipo inmediatamente lo tuiteó, ¿entendés? O avisó, se armó una red, ¿viste? Fue así, flaco, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es la gracia? Sí que ya toda la gente estaba en el estadio, con lo cual no se enteró nadie. Claro, no se enteró nadie. ¿Entendés? Pero digo, es lo mismo. ¿Entendés? O sea, tenés una información. Entonces, digamos, esto parte de la... Bueno, para el show de Mendoza, de hecho, una semana antes creo que se subió la lista de temas a internet también. Eso fue un afano porque fue una foto de la lista que nosotros teníamos en la sala. Nosotros todos los días... No recuerdo ese show porque se lo notaba al indio sorprendido porque la gente ya le gritaba el tema que iba a venir. Sí, igual no... En Salta, digo yo. En el dos mil... Sí, bueno, también por eso. Nueve, puede ser. Es decir, nosotros terminamos el ensayo en la sala y levantamos todas las listas. Y se guardan todas. Venimos al otro día, ponemos las listas de nuevo. ¿Por qué? Porque forma parte del folclore también. Está bueno, a mí me gusta. Entonces, va un boludo con un celular, ¿entendés? Y en un momento de descuido, pum, le saca una foto. Listo, la sube y ya todo el mundo sabe la lista de temas. Y en realidad, la gente no lo quiere saber. No, no, claro, sí, sí. Está eso también, porque digo, yo me entero del nombre del disco, ¿no? Sí. Me entero y sabía que era ese el nombre del disco. Digo, ¿en qué a mí me suma también? Digo, yo quiero ir y comprar el disco y quiero escuchar las canciones. Y tampoco me sirve de nada ya saber cómo se llama cada una de las canciones. Porque yo las quiero oír, las quiero escuchar, las quiero desmenuzar. Quiero ver por qué le puso el nombre al disco y todo. No, querés abrir el arte y ver cómo es. Cómo es todo. Y claro, y no ya tener todas las fotos de todo. De hecho, ayer jodíamos que vos cumplís años dentro de poco. Sí. Y nos pidió que no le regalemos el disco. Que él quiere ir a la discuridad, comprarlo, traerlo, abrirlo. Es todo como un ritual que uno hace. Digo, entonces eso, digamos, se ha generado a través de tantos años. ¿Viste? Y bueno, uno después, digamos, tiene que ir aceptando ciertas cosas. De cualquier manera, nos vamos a seguir manejando de la misma manera. Y después veremos, ¿viste? Cuando ya la cosa, qué va a ser. Bueno, y decíamos que es inminente la salida. Todavía no hay una fecha exacta. No, no está la fecha. No, no, la verdad que no tengo idea de cuándo va a salir. No, no, no. No tengo idea. Bueno, así que vamos a esperar todavía hacer eso. Porque hacía dos años que sabía el nombre. Y claro. Yo lo sé hace 15 días, la puta madre. ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno. Pero bueno, sí. Pero lo bueno es que ya está. Y vos, Hernán, también hace un tiempo, creo que fue después del show de Mendoza, nos dijiste que para diciembre iba a estar el disco. Sí, sí, sí. Y manejabas, vos manejabas esa información. Querían terminarlo antes del fin de año. Siempre fue la idea, por eso. Fue la idea principal. Lo que tiene que quedar en claro, digamos, que cualquier cosa a futuro, que no esté confirmada, por mal que la salida del disco, digo, sea inminente o no, digo, es a futuro, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay canales de información oficial. Esto es lo más importante, que es la máxima responsabilidad, digamos, que uno desde su lugar tiene que proteger también, ¿no? Es decir, hay canales oficiales de noticias, si se quiere, ¿no? O de confirmaciones de fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás, hasta me incluyo en eso, podemos hablar, podemos decir, la idea es sacar en diciembre, la idea es tocar en, la idea es, pero son ideas, ¿entendés lo que te digo? Después, las cuestiones oficiales, siempre redondito abajo, ya sabemos que es así. Ahí está la aposta. O sea, que cualquiera que diga, ¿cuándo sale el disco? Redondito abajo. No hay nada. Bueno, no hay nada, entonces. Es así, no hay nada. Claro, hasta que no salga la confirmación de ellos ahí, de Té y compañía. Exactamente, digamos que hay encargados de dar las informaciones oficiales. Todo lo demás, no, podemos hablar todo lo que quieras, pero no tiene valor, ¿se entiende? Sí, es fácil, ellos son los que van a dar la fecha exacta. La darán mañana, pasado, cuando sea, la van a dar y ahí se van a enterar la fecha exacta. Exactamente. Pero bueno, y entrando en el disco también. Sí. Tiene, porque quizás los primeros tres serían como una especie de trilogía, si lo querés llamar de esta manera, o no, ¿tiene que ver también, digo, con este, como en un camino que va así, o nada que ver? Mirá. Eso es yo. Este, no tengo opinión al respecto, porque... No se escuchó, ¿no? Yo los miro y los disfruto también. Sí, sí, sí. ¿Cómo se me dice? Yo le quiero sacar, él me mira medio raro. No, hay una cuestión que está ligado a lo estrictamente, a la función, digamos, que yo tengo con el disco, ¿no? Con este y con todos los demás. Sí, sí, sí. Que es una función de estar tanto en la intimidad, de trabajar tanto en los detalles, en todas las cosas. Que ya no tengo, no puedo tener una mirada, ¿sí? Ni una escucha sobre ese hecho artístico de la manera que lo tiene, digamos, cualquier mortal. ¿Se entiende? Porque la función es de tal profundidad que no puedo tener una opinión, ¿entendés?, formada de lo que significa el disco. Si se parece al anterior, si hubo un cambio de rumbo, si forma parte de la trilogía o de la, no sé qué. No sé nada. Claro, tal vez te pasa después cuando te despegás con el tiempo. Sí, pero pasan varios años. Ah, ok. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Es imposible, ¿viste? ¿Y cómo viene el disco? Y yo qué sé, viene bien. ¿Entendés? ¿Y cómo? Y no sé. A vos que ya estás en un ton, digamos, que te caerán en la cabeza. Ponele, ponele. ¿Entendés? Ponele, son muchos detalles. Viste, nosotros producimos, bueno, ya saben, ¿no? Como son los discos. Producimos con mucho detalle y mucha cosa. ¿Cómo era eso que nos contaste una vez que le faltaba como algo al tema? Sí, las escobillas. Las escobillas, ahí está. Y que después de un tiempo, bueno. Pula, Berni, Papusa. Ahí está. Como que estaba bien el tema, pero le faltaba algo. Bueno, ponele, ese es un caso muy loco, ¿no? Porque, bueno. Pero rememorale, contale a la gente cómo fue. No, fue un tema, digamos, Pula, Berni, Papusa es un tema, este, nada. Que se fue produciendo con Redondos, ¿no? En Momo Sampler. Y siempre quedó, siempre yo tenía esa sensación. Que por más que hicimos lo que se fue sugiriendo y fuimos haciendo, a mí siempre me quedó esa cosa de que le faltaba algo. Claro. Entonces llegó un momento que se empezó a preparar el viaje a Nueva York, donde se mezcló el disco. Entonces había que preparar todas las cuestiones. Son como 15 días, ¿no? De preparación, las cintas, etc. Ahí está el tema, mirá. Y bueno, estábamos el día anterior a viajar. Ya el estudio estaba lleno de cajas, con las cintas, todo un quilombo impresionante. Y me encuentro con Edu Herrera, el ingeniero de grabación. Y nada, y el día anterior, la noche anterior, digo, no, al tema le faltan escobillas. Digo, que son, es un elemento de jazz, ¿no? Digo, eso es lo que le falta. Entonces llego al estudio y digo, Edu, le digo, ¿sabés qué le falta, Pula, Berni? ¿Qué me dice? Viste que te vengo a romper las bolas, sí, le faltan escobillas. Y el otro, que es loco, dice, armémoslo ya. Digo, boludo, nos estamos yendo. No, no, armemos ya un micrófono. Tenés un tambor acá, sí, le digo, ahí está el tambor. Listo, vamos, metete en el coso. Toma uno, única, lo grabé directo en la cinta. O sea, que no edición o nada. Y lo que estamos escuchando ahora es escobillas. Es la toma única que grabamos horas antes de viajar. Qué loco. Y quedan ganas, la verdad que quedan muy bien. ¿Entendés? Y bueno, nada, eso es un poco la... No es obsesión, ¿eh? Es la visión que uno tiene sobre el producto artístico. Así me hacen más o menos, como que obsesión y no sé. No, es lo que uno se... Digamos, yo siempre digo que trabajar con las ideas, con las canciones, cuando yo me encuentro con el indio y él, nos ponemos a escuchar las ideas y las canciones, digo, si no te actúa eso de disparador, no te actúa nada. ¿Me entendés? Entonces uno tiene tanta riqueza para trabajar, ¿me entendés? Que escuchá este tema, barítono, voy hablando del barítono, ¿me entendés? Es un temazo. Entonces, ¿cómo no te va a actuar de disparador esto? ¿Cómo no vas a querer que esté de la mejor manera posible? Y si a vos no te cierra, en tu universo vas a tratar de hacer todo lo posible para que así sea. Entonces, bueno. Y eso es lo que sucede ahora con... Es decir, este disco ahora, recién ahora lo estoy disfrutando. Este, digamos, es un disco que lo volví a escuchar hace poco. No hace tan poco, ¿no? Porque ya hicimos La Virgencita en 2011, creo. Que quería hacer algo de Momo Sample. Y esta vuelta, bueno, metimos el Templo de Momo y estuve escuchándolo todo. Y es un disco que me encanta, ¿me entendés? Que también hubo un grado de... ¿Vos llamamos Momo Sample? Porque el disco lo hicimos prácticamente, lo hice en un sampler, ¿no? Que es un aparato, digamos, ¿no? Un aparato digital. Estuvo una preproducción divina. Digo que este disco es para escribir un libro, ¿no? Todo como se hizo. Es espectacular. Entonces, recién ahora lo vuelvo a disfrutar, ¿entendés? Claro, después de un tiempo. Después, y ya lleva, tiene 13 años. Qué loco. Bueno, quizás este cuarto disco lo disfrutes. Vaya a saber uno cuándo. Y va a tardar bastante tiempo. Sí, va a tardar bastante tiempo. Y más con este ritmo loco que tenés de vida, que está de acá para allá. Sí, está bien, ¿no? Con mil cosas, mil responsabilidades. Sí, sí, sí. Y bueno, y siempre te haces un lugarcito para estar con nosotros. Así que nosotros, eternamente agradecidos para con vos. Muchas gracias. Nos estamos pasando el horario, ¿no? Un poquito. Y queríamos escuchar alguna canción, ¿no? Sí, vamos a pasar. ¿Cuál le parece? Y prometimos un tema de los besadores. Y después, si queda tiempo, cerramos con el tema de las manos.